Es muy traumático para mí, jamás pensé que invitarlos a unas vacaciones a Italia fuera una experiencia tan... es inolvidable en todo el sentido negativo de la palabra. Vicky Kimbaye es residente del norte de Texas. Ella junto a sus dos hijos estuvieron por 12 días en un recorrido por varios países europeos. Este viernes 19 tenían previsto regresar a Dallas. Fue traumática la salida del aeropuerto, éramos cientos de personas saliendo. Lo que hasta hace algunas horas había sido un maravilloso viaje, fue empañado por el problema tecnológico que impactó el tránsito aéreo en varios aeropuertos del mundo, generando miles de cancelaciones y retrasos. Y aunque es posible que te van a comprar otro vuelo, un tiquete para volarse, o que no te van a salir hasta el lunes. Hay cantidades de gente en fila pasando por un lado a otro y pues se creó como un efecto, le dicen un ripple effect, que son pues se van afectando todos los vuelos y pues ya en algún momento fue el turno de nosotros. Pero la situación en el aeropuerto de Dallas Fort Worth, a donde quiere llegar Vicky con sus hijos, no es capo del caos. De este lado del mundo también se han visto afectados algunos usuarios. No, no sabíamos de este problema, apenas nos dimos cuenta y ellos no nos dijeron nada. Tratando de calmarla porque ya tiene mucho tiempo y pues nos toca esperar, ¿qué más? Pero sí agarramos nuestro tiempo para evitar que se nos vaya el vuelo, pero ya ven que es global. Primeramente mucha paciencia porque no son los únicos, es increíble que dependamos tanto de la tecnología, escuchar las opciones que les dan las aerolíneas porque como esto es nuevo tanto para ellos como para nosotros. Sin embargo, Vicky y sus hijos no han recibido respuesta alguna de su aerolínea, por lo que no saben cuándo podrán volver. Lo que más me angustia en este momento es cuál va a ser el futuro de nosotros, no sabemos si viajamos mañana, el domingo, el lunes, si Delta va a contestar, no va a contestar. Varias aerolíneas han emitido comunicados informando que trabajan para solucionar el problema. Gracias por ver el video.